¡La Guardia Nacional podría tardar más de una hora! ¿La Guardia Nacional? ¿No sabe el ejército lo que pasa aquí? ¿Nosotros sí? Vayan a los edificios. Hay civiles adentro y van a correr directo a la línea de fuego. Que escapen por el subterráneo, o tal vez el sótano, pero que no estén en las calles. Extiendan un perímetro que cubra hasta la 39. ¿Por qué voy a seguir órdenes tuyas? Quiero oficiales en las puertas. Lleven lo más lejos que puedan a los civiles. Extenderemos un perímetro justo hasta la calle 39. Bueno, ya tengo su atención. ¿Cuál era el paso dos? ¡Suscríbete al canal!